Que nos disfruten, que comience la noche, agua de lluvia y a tierra No te extraño tanto, y siempre pasa igual, no se pierde algo No dices cuánto vale, quién está, a tu lado y ahora yo Me quedo sin tu amor, perdido y sin razo, vete caracas Me encontraré, yo te iré, yo te iré Yo quiero estar contigo Caballeros, esto no tiene, esto no tiene comparación Lo nuestro es lo mejor Díganme ustedes, si una bola bien fría no es buena para el calazzo Lo nuestro es lo mejor Estamos cantando de los Borjas, de Guido Borjas al mayor Lo nuestro es lo mejor Lo nuestro es lo que quiere, tiene sabor Lo nuestro es lo mejor ¡Gracias!